Te fuiste cariñito Te fuiste que volvía, ay pero no se sabe cuándo Tan solo como quedé yo allá en mi ranchito Una triste soledad me estaba matando Tan solo como quedé yo allá en mi ranchito Una triste soledad me estaba matando Como estoy acostumbrado a estar contigo Por eso es que me hace falta estar a tu lado Y al cero, al cero, el conejo ¡Ay, mamá! ¡Opa! Yo me puse a escribir tu nombre sobre la arena Y aquellas ilusiones se me vengan a la mente Yo me puse a escribir tu nombre sobre la arena Y aquellas ilusiones se me vengan a la mente Deseando que tú volvieras a casa de piedra Para que me consolara yo, Mayra Pérez Deseando que tú volvieras a casa de piedra Para que me consolara yo, Mayra Pérez Tan lejos que tú te encuentras de mi presencia Delirando me parece verte presente ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya, Dolora! ¡Venga! ¡Esa! ¡Así se toca! Parece que me ha caído El cielo y la tierra encima Pero es que nadie sabe Lo que me sucede a mí Parece que me ha caído El cielo y la tierra encima Pero es que nadie sabe Lo que me sucede a mí Desde el día que tú te fuiste, negra querida Ni siquiera tus adioses yo recibí Desde el día que tú te fuiste, negra querida Ni siquiera tus adioses yo recibí Tú sabes cómo ha quedado mi pobre vida Tú sabes que yo no puedo vivir sin ti ¡Cortados avanza en Barranca Bermeja! 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 ¡Cortados avanza en Barranca Bermeja!